This is the kind of beat to go rock cha cha DJs, listen to me, be the realest team All the beat is rock cha, I kill it, watch out I see it all, I might feel it Y'all can't do what I do, just admit it I'm about to get it, money, money, get it, drop it to the floor I'm gonna be like, baby, my bass look pretty Y'all like, boom, I didn't know I didn't get it This is the kind of beat to go rock cha cha Con influencias del grupo de Luchi Las chicas que se llaman Spicies, el grupo Logramos este fin de semana sacar un segundo puesto En una competencia que es de Hip Hop Conocida la competencia como HHI Es una de las competencias más prestigiosas del Hip Hop A nivel internacional y nacional también Y lo más positivo de esta competencia Por eso por ahí tanto revuelo con los puestos que sacamos No solamente porque es la primera vez que en Río Cuarto Se obtiene como una premiación tan, digamos, fuerte Sino que también que esta competencia nos habilita Para poder participar en la clasificación del mundial De Hip Hop en Estados Unidos Y las chicas van a representar a Argentina Así que es como un súper logro Y súper contentas y felices por todas Por la profe, por el grupo, por las chicas Por los padres que siempre están ahí apoyando Y haciendo el esfuerzo de enviarlas Y que las chicas también estén asistiendo siempre clases Así que re contentas, re contentas y felices Por suerte, esta final sería finales de julio del año que viene Principios de agosto Entonces es como que tenemos bastante tiempo Y bueno, así como lo más principal por ahora Bueno, ahora dentro de poquito tenemos otra competencia más Que es en Mendoza, en la Universal Dance Que también llegamos a otro grupo, a la Shinies Llegamos a Spices y Shinies desde la Academia Y ya digamos, como el evento más fuerte que tenemos Es el festival de fin de año Que se hace el 15 de diciembre, es cada domingo Acá en el Viejo Mercado Así que con eso también vamos a poder Recaudar un poco de dinero Como para ir ya organizándonos con todos estos gastos Porque la verdad es que viajamos todos Viaja los directores de la Academia con Pedro Lucha y la profe Y bueno, y todo el cuerpo de baile Que vamos a hacer en total como 15, más o menos Bueno, la profe Luciana, contanos específicamente del grupo ¿Cuántas chicas está compuesto? ¿Sus edades? Las chicas son 9, son 9 adolescentes en este caso Es una categoría varsity que significa que es edad adolescente Creo que la más chica tiene 14 Y la más grande debe tener 16, 17 Y como digo, la seleccionamos a principio de año en febrero En un casting, nosotros todos los años Hacemos un casting en febrero para seleccionar Este tipo de chicas, de bailarinas Poder encontrar en Río Cuarto gente que quiera competir Que se quiera formar Por suerte, las chicas son 9 y como digo, son adolescentes Y ellas han dejado un montón de cosas de lado Y se han esforzado un montón por todas estas cosas Todos estos logros Como decimos siempre, no es algo como que surge Sino algo que van construyendo pasito a pasito las chicas Y nada, súper orgullosos de que siendo tan chicas Se hayan comprometido tanto y hayan dicho Che, tenemos que viajar a Estados Unidos, ok Nos ponemos a vender empanadas, a hacer rifa A bailar donde sea para juntar la plata Porque siento que sería un sueño para ellas Y una experiencia hermosa Contanos del momento en el cual se enteraron Que tenían el segundo puesto, el segundo lugar Que es realmente un reconocimiento muy importante No, realmente fue una sorpresa hermosa Es el primer año que ellas iban a esta competencia Y hay gente que se prepara durante años Para ir a esta competencia Y como que decíamos, bueno, vamos a intentar pasar a la final Porque hay una... Un preliminar y una final Y era como, bueno, intentemos pasar a la final Imagínate que hasta ahí Y cuando nos nombraron que estábamos empodidos Fue como ninguna caída Todas llorábamos como unas locas, obviamente Porque es como todo el esfuerzo que uno hace Ahí te lo acordás y decís Che, valió la pena Valió la pena todo esto Así que, bueno, estábamos todas intentando caer Yo sigo intentando caer todavía Imagínate que pasó el domingo Así que... Bueno, metiéndole con todo Las chicas súper emocionadas Más allá de que si se pueda ir o no La idea es hacer lo posible para viajar En el caso de que no se pueda ir Porque económicamente es muy difícil Las chicas ya están como... Un logro súper grande para ellas Y más siendo tan chiquitas ¿Qué les decís vos a tus estudiantes? A tus bailarinas En este momento que, bueno, que están viviendo Que se ven los frutos de todo su esfuerzo Vos decías recién también que son muy persistentes Que son muy trabajadoras ¿Qué les decís vos como profesora a ellas? Principalmente algo que se los repetí muchísimo Es que disfruten el proceso De que es algo desgastante Es como tener mucha responsabilidad Mucho esfuerzo De parte de ellas, de nosotros, de los padres Pero disfrutar ante todo Tipo de que ellas realmente la pasen bien Y se lleven un recuerdo lindo de baile Y que también puedan decir el día de mañana Che, yo estuve a un nivel nacional súper alto Pude representar a Argentina Es como lo que más me pone orgullosa de ellas ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos